El año del jubileo de platino de la reina está sobre nosotros, pero 2022 también marca la séptima década del príncipe Carlos como heredero al trono. ¿Será el príncipe Carlos la persona de mayor edad en suceder al trono? Durante el reinado de casi siete décadas de la reina Isabel II, la monarca ha tenido un equipo de miembros de la realeza para ayudarla con sus deberes oficiales. Como heredero al trono, el príncipe Carlos es uno de los rostros más famosos de la familia real, y se ha dedicado a su servicio a la reina durante todo su vida. Charles nació en el palacio de Buckingham en 1948, sólo unos años antes del comienzo del reinado de la reina Isabel II en 1952. La entonces princesa Isabel se había casado con el duque de Edimburgo el año anterior y sólo tenía 22 años cuando dio la bienvenida a su primer hijo. Carlos ha sido heredero al trono desde los tres años y estuvo presente en la coronación de su madre en 1953. Ahora, con 73 años, cuando el príncipe Carlos se convierta en rey tras la muerte de la reina Isabel II, se convertirá en la persona de mayor edad en suceder al trono en la historia. El actual poseedor del récord del monarca de mayor edad al comienzo de su reinado era el rey Guillermo IV, que tenía 64 años y 309 días cuando se convirtió en rey. El rey Guillermo IV accedió al trono tras la muerte de su hermano mayor, el rey Jorge IV, en 1830. Para ser indiscutiblemente el rey más longevo de la historia británica, Carlos deberá superar el récord establecido por el rey Jorge III, que murió a los 81 años y 239 días en 1820. El príncipe Carlos es el príncipe de Gales con más años de servicio en la historia real, ya que la reina le otorgó el título en 1958 cuando el título de príncipe de Gales ha estado tradicionalmente en manos del heredero al trono durante siglos, pero su asignación queda totalmente a discreción del soberano. Carlos es la persona número 21 en ostentar el título de príncipe de Gales, y probablemente pasará al hijo mayor y heredero del príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, cuando Carlos sea rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.